¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más, como lo acabamos de ver, episodio realmente polémico de Survivor. La verdad es que esto se está poniendo bastante bueno. No me van a dejar mentir, el chismecito está a todo lo que da y cada quien tiene su bando, cada quien tiene a su villano, cada quien está con su tribu. Pero es que en serio amigos, de verdad, episodio a todo lo que da, lo que pasó. La tribu parece ser que ha nacido una nueva tribu, los Alcotros. Esto es fusión entre los halcones y los otros, que realmente es un juego sucio. Muchos dicen que esa estrategia sí es estrategia, pero no es leal. La gente ventajosa siempre va a jugar al límite del reglamento y se va a justificar precisamente diciendo no rompimos ninguna regla, las reglas lo permiten. Está dentro de, si no saben jugar con estrategias, mejor que no digan. Realmente es una estrategia y a la vez es un juego sucio, lo voy a decir de esta manera. Y aquí se vio claramente lo que pasó, ¿no? Porque esta estrategia la están planeando dos personas que han manipulado durante mucho tiempo sedientas de poder a sus respectivas tribus. El caso de Kuchao, que la verdad Kuchao no entiendo cómo dicen que poco a poco va dando su cara, se le está cayendo la máscara, cuando realmente desde hace tiempo ya lo hemos visto tener una actitud bastante nefasta. Lo voy a decir de esa manera y luego hay gente que se me enoja, pero creo que la actitud que ha tenido no se puede definir de otra manera. Después tenemos a un Julián que la verdad siempre había querido ser el líder, siempre había querido tener ese protagonismo. En su tribu de los otros lo logró, la verdad es que iban ganando. Yo no entiendo de verdad. Julián teniendo todo para ser trascendental en esta aventura de Survivor, porque inclusive ha forjado una rivalidad con Yusef, ahora pues prácticamente está tirando gran parte de lo que tenía de apoyo por la borda. El hecho de decir vamos a aliarnos, vamos a unirnos para derrotar a los jaguares, ¿no? Hay que mandar a los débiles cuando nos toque entre nosotros y luego ya pues a ver qué es lo que sucede. Kuchao también aceptando. Kuchao con actitud que de verdad me llega a dar una rabia como es que ahora quiere dirigir todo él en esta cuestión de intrigas, ¿no? Vimos a una Naomi que salió bastante enojada porque prácticamente regalaron este juego. La verdad es que tenían posibilidades las tres tribus de tener pues una comunicación con sus seres queridos. Ya habían visto ese video, ya sabían quién iba a hablar con ellos o quién les había mandado un mensaje y yo vi a Naomi muy frustrada, pero creo que la culpa aquí es de Kuchao y después de Julián quienes se unieron y la verdad los otros terminaron ganando. Me alegro mucho al igual que Gabo, sí estoy de acuerdo en esta ocasión con Gabo, por Catalina que la verdad Kata viene de ser tratada bastante mal, eso no se puede cambiar. En jaguares fue humillada, fue pues tratada de lo peor y ahora pues en esta tribu de los otros tiene una recompensa que es la de poder tener comunicación de su hija, ¿no? Creo que muchos de los que tenemos hijos y los que no llegarán a tener simpatía y empatía por lo que está pasando, quizás muchos otros no, pero como lo dije aquí te puedes expresarte siempre y cuando, pues no hay necesidad de ofender a los demás. Amigos, a final de cuentas la estrategia funcionó bastante bien para los otros. Julián se levantó como el ganador, Julián festejó como si hubiera ganado Survivor, creo que fue una estrategia pues que realmente como lo dije a mi gusto, demasiado desleal, demasiado cobarde, lo voy a decir tal cual porque creo que no había perdón, pues ¿por qué hacerlo, no? Yo creo que no tuvo mucho caso el hacer una estrategia donde de plano en Televisión Nacional le dice a los demás vamos a unirnos para evitar que los otros ganen, para frenar la Semana Amarilla. Lo veo yo de esa manera. ¿Tú qué opinas al respecto? Mientras que del otro lado también vamos a hablar de un Yusef, de un Yusef que poco a poco están saliendo también los peores rasgos de él, algo que no conocíamos desde Xatlón, perdón, en el cual muchos de nosotros pues venimos intentando leer o darle pues sí lectura a las acciones de Yusef y que de verdad también está sacando realmente lo suyo. Creo que esta rivalidad que tiene con Julián lo va a llevar a nada bueno, lo vamos a ver en el siguiente, pues en un ratito más para el avance del siguiente episodio, pero bueno, en este la polémica fue en este último duelo. El primero lo ganaron los jaguares, ese premio de la comidita, pero después lo importante para todos era lo del premio de la videollamada o del mensaje en video. Ya se sabía que lo iban a ganar los otros, por eso es que había tanta polémica. Y el tema de Kenta, ¿no? También Kenta que ya de verdad trae algo con Jackie que no entiendo cómo se puede expresar así de Jackie de verdad, o sea, la ropa sucia se lava en casa, dicen por ahí. Creo que no había necesidad de hacerlo público, ¿no? El decir que su voz y prácticamente pues que ya no la aguantaba, que no la podía ver ni en pintura. Al final de cuentas creo que esto era algo más interno, lo hubieran dicho, se hubieran dicho sus cosas, se acabó entre ellos y obviamente iba a estar la cámara ahí, pero no necesariamente frente al consejo. Al final de cuentas sabemos, lo que se ve no se juzga, diría el buen Juanga. La verdad es que Jackie pues no aporta mucho, pero aún así va a eliminar a alguien. Lo que veo mal es estarla exhibiendo de una y otra vez frente a todos porque tú quedas mal. El propio Warrior le dijo, tú estás muy enojado y tú eres el que termina a final de cuentas con ese coraje. Pero bueno amigos, para el siguiente episodio las cosas siguen que arden y un nuevo enfrentamiento es el que va a llegar entre Julián y Yusef. También vamos a ver a Kuchao nuevamente querer hacer de las suyas. Jackie planeando ahora del lado de su tribu. O sea, la verdad es que esto sigue poniéndose bastante intenso. Pues para el siguiente episodio vemos antes de un juego en el cual Julián y Yusef se encaran. Julián y Yusef, Julián, perdón y Yusef, me ando hasta trabando. Ya es una rivalidad cantada, es una rivalidad que se está poniendo buena, pero que me gustaría fuera derecha. En un tiro, mano a mano, obviamente estoy hablando de competencia, ahí que se defina todo porque al estar hablando detrás, ahora vemos a Julián que le dice, bueno, Yusef toca un punto en el cual le está diciendo a Jackie que ellos fueron los únicos que lo apoyaron, sí, pero también se han burlado de Jackie, hay que ser sinceros. La tribu de los jaguares también se ha burlado de Jackie. Ahora la apoyaron en ese momento, creo que fue parte de, quizás simplemente haya sido el momento de decir, la están dejando sola. Le dieron nada más palabras de aliento. Gabo fue hasta allá y le abrazó, pero sabemos que Gabo intenta tener la mayoría de aliados que pueda para en algún momento usarlos a su beneficio. Algo que no había notado en Yusef hasta estos momentos, que poco a poco también está en una parte concuerdo con Julián, cuando él le dice, cuando se burlaban de nosotros, cuando eran las cosas al revés, tú te quedaste calladito. Creo que eso es cierto. Yusef, lo habíamos dicho, siempre trata de tener el discurso políticamente correcto, pero también ha tenido actitudes en las cuales, o acciones en las cuales pudieron haber cambiado el rumbo de las cosas y terminó por simplemente, quizás, observar o voltear a otro lado este enfrentamiento que tiene con Julián. Cuando Julián le dice las señas de bla, bla, bla y eres nada más un hablador, creo que es Julián también. O sea, mal por todas partes. Yusef, creo que debería ya dejar esta polémica, este chisme, enfocarse a competir. Y del lado de Julián, la verdad es que yo no puedo aplaudirle que esté haciendo estrategias con Kuchao, porque eso es de cobardes, ¿no? Realmente eso es tenerle miedo a alguien y lo llámenlo como quieran. Lo vuelvo a repetir, lo de estrategias, conmigo no va eso. Yo prefiero mil veces me voy o me quedo, perdón, pero con mi verdad, con lo que yo pienso que es, con mi manera de ser, no estar metiendo o involucrando a personas, vamos a aliarnos para destruir a los más fuertes. Yo lo veo así. Cada quien tendrá aquí su propio punto de vista. Después de eso, pues vemos también a una Jackie que realmente cuando nuevamente está esta situación de Julián y de Kuchao, que en algún momento llegan a cruzar palabras de nuevo y la alianza que ahora tienen los Alcotros, como lo decía, esta fusión de la tribu y donde Jackie toca un punto importante y le dice, bueno, vamos a esperarnos a ver nada más qué es lo que podemos sacar para nosotros mismos, para nuestro beneficio. Lo cierto es que ya cada quien jala para su propio lado. Se va a jugar la inmunidad, ¿no? El duelo de inmunidad individual, donde vemos que la prueba será de equilibrio. Hay que ver mucho ojo aquí quien gana, porque ya sabemos que cada semana eso de inmunidad pues individual se vuelve de vital importancia, ¿no? Es fundamental que la gane. Quien la tenga pues da un pasito más para ir ya metiéndose a lo que va encaminado para hacer una recta final de Survivor México, donde va a estar realmente intensa por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos visto. Yo personalmente creo que el duelo más interesante y la rivalidad que hay en estos momentos es la de Yusef y la de Julián, que se dicen de todo y se dan, pero no les da miedo medirse en un duelo, en un mano a mano, mientras que del otro lado tenemos un Kuchao que intenta manipular a todos, pero que la China, Naomi, ya se dio cuenta que muchas veces el estar en esas estrategias de Kuchao termina siendo absurdo. Y ahora también el mismo momento en el que Kuchao les decía, les dije que no voltearan a ver, él seguía hablando y cállense, no vuelten, sigan que están aquí. Eso ya es de verdad de señoras chismosas, ¿no? No me lo tomen a mal, es simplemente una expresión, pero eso ya es de gente muy chismosa, mejor para que no haya problemas, hay que decirlo así. Yo lo veo en esta situación a un Kuchao de actitud lamentable, a un Julián que también dice sus verdades a Yusef, pero también tiene mucha culpa. El caso de Yusef también, que creo que se mete muchas veces en problemas de gratis por querer hacer las cosas de ambos lados que todo quede bien, cuando él ha estado en una tribu y en la otra, y en su momento, que si la amistad de Kuchao era pulsera, y que si ya perdió un hermano, cuando también hemos visto a Yusef que simplemente lo que quería era llegar a los jaguares, lo que quería era estar con Viri. Pero a final de cuentas, pues esto está avanzando y se está poniendo bueno. No sé tú qué opinas, no sé tú qué piensas, déjamelo aquí abajo, en la cajita de comentarios. Yo fui Maus, Estos Proyecto TV, y no te olvides de votar en la encuesta de quién es el villano que está siendo ahora de las suyas o el villano más grande hasta el momento de Survivor México. Donde quiera que andes, no olvides sonreír. Yo fui Maus, Estos Proyecto TV, nos vemos más adelante, claro, si arriba nos lo permiten. Adiós. 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 Adiós.